Innumerables situaciones de violencia que se están dando hoy día pueden ser cubiertas por la ley de violencia intrafamiliar, con lo cual los golpes pasan a ser una falta civil y a ser sancionadas y si estos son habituales constituye un delito. Hoy día, con la ley actual, para que una situación de violencia en el pololeo pueda ser constitutiva de delito, tiene que pasar a ser una lesión grave. Es decir, una mujer tiene que quedar inconsciente o morir para que recién se tome en cuenta la situación. Todas las otras situaciones de violencia que ocurren entre medio no son nada para el derecho. Por eso es que queremos que sean incluidas y por eso es que le pedimos al gobierno suma urgencia para este proyecto, que es un proyecto sencillo, pero muy eficaz para combatir la violencia.